De una baraja de naipes extraemos una carta cualquiera, en este caso el as de diamantes. Entonces, dividimos la baraja en dos montones, lo situamos a ambos lados y uno de ellos lo volteamos cara arriba. Introducimos el as de diamantes perdido en el montón de cartas boca abajo y las cartas boca arriba las mezclamos invertidas respecto al resto de cartas. Una vez mezcladas, como podéis comprobar, estas están entrelazadas más o menos, una sí y una no, y una carta perdida, que es la seleccionada, entre toda la baraja. Tan simple y tan llano como realizar un corte y ahora, sin más, podéis comprobar que toda la baraja, excepto una carta, nuestra carta seleccionada, es la que queda boca arriba. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo.